Me da muchísimo gusto estar acá y sobre todo ver tantas personalidades, realmente pues no me lo esperaba, me da mucho gusto porque para mí cada vez que tomo la protesta en una delegación es muy importante y sobre todo ver que la Cruz Roja cada vez va creciendo más y va siendo más importante. Yo quiero decirles que la Cruz Roja pues es una institución privada pero es para la asistencia pública, desgraciadamente no todos saben lo que es la Cruz Roja, mucha gente incluyéndome a mí hace 10 años no sabía más que la Cruz Roja es una ambulancia que anda por las calles recorriendo heridos o viendo algunos accidentes en la carretera. Es importante que sepamos que la Cruz Roja ayuda a toda la gente, existen coordinaciones, coordinaciones muy importantes que ayudan precisamente lo que es la ayuda humanitaria, tenemos coordinación de juventud, tenemos coordinación de damas voluntarias, tenemos coordinación de socorros porque es importante que conozcan realmente lo que hace la Cruz Roja. Me da mucho gusto que en esta ocasión el presidente que va a tomar protesta pues sea una persona conocida aquí en Tlaxco y que va a mover todas estas coordinaciones, no únicamente la de socorros. Para mí es importante estar acá y darle las gracias señor presidente que nos haya hecho el favor de acompañarnos, así como nuestro querido amigo diputado que acaba de tomar protesta y que para mí, pues aparte del cargo que tiene, es una persona que quiero, que admiro y darle las gracias pues al presidente saliente, hizo un muy buen papel y que creo que cada vez lo estamos haciendo mejor. Créanme que para mí de veras es muy importante el tener a tantas personas aquí y que ayuden y que apoyen a su Cruz Roja. Si ustedes ven, ahora tenemos ambulancias nuevas.